Arranco pidiendo disculpas porque al momento más importante vengo a llegar tarde. Algún percance familiar y me hubiera valido la pena venir caminando porque terminé parando no sé por dónde. Compañeros, compañeras, una enorme alegría estar acá presente, estar con tantos compañeros y compañeras queridas, con esta instancia muy importante que tenemos en la tarde de hoy, con este doble rol de alguna manera que nos ha tocado jugar en esta primera parte y que vamos a tratar de complementarlo a Ricardo, que ha sido un compañero de lujo y con quien venimos aprendiendo muchísimo en todo este proceso. Gracias, Presidente del Frente Amplio, por habernos nombrado en una copresidencia. Tenemos que andar explicando por ahí, pero que vale la pena. El proceso de construcción del programa del Frente Amplio, por lo menos de estas bases programáticas hasta ahora, tiene realmente aspectos muy relevantes. Habíamos a Taña ahí, no podemos menos que recordar la frase de su papá, el camino es la recompensa. Y en este camino que venimos recorriendo, ya tenemos recompensas. Tenemos la recompensa de tener unas bases programáticas aprobadas por el consenso de toda la Comisión Nacional del Programa, que como ustedes saben, incluye a todos los sectores presentes en la mesa política y a los representantes y las representantes de las bases. Tenemos la recompensa de haber tenido un proceso realmente de discusión profunda, con discrepancias, como se conoce, con matices, pero con una madurez muy grande, muy grande. La experiencia de los compañeros y las compañeras estuvo presente en todo el proceso y eso creo que se nota en el producto final. Tenemos la recompensa de haber recorrido algunos caminos de innovación en esta etapa de la construcción del programa del Frente Amplio. Por ejemplo, aprovechando, como no podía ser de otra manera, los 15 años de experiencia de gobierno, transversalizar temas, juntar temas que son complicados no solo para el Frente, para el Uruguay, para el mundo, producción y ambiente, por ejemplo, y hacerlo tempranamente. Y eso nos permite hoy tener en la mano un documento de propuesta que es una síntesis política mayor que la que logramos en otras etapas históricas y que es la tercera parte del tamaño que tenían históricamente nuestras bases programáticas. Ya estamos teniendo respuestas de compañeros y compañeras que se han leído todo el programa y que, bueno, eso va a permitir tener una discusión mucho mayor, mucho más profunda y, por lo tanto, un producto mucho más rico. Voy a cambiar un poco de rol. Después van a venir unos compañeros y compañeras jóvenes a le darnos un documento que hemos trabajado, que venimos trabajando en convocatoria desde hace un tiempo por este rol de la copresidencia del programa. Me ha tocado coordinar y quiero agradecer en primer lugar a todos los compañeros y compañeras de convocatoria, serenistas, progresistas, que han participado, no solo en la comisión del programa, sino también en las instancias que nos hemos dado para ir aportando al programa del Frente Amplio con esta mirada y este perfil que tenemos. Entonces, dejo este agradecimiento. Todos y todas están presentes acá, estoy viendo algunos. Siempre entendemos que esta base programática que el Frente va a discutir y que va a aprobar en el Congreso de diciembre deben ser el inicio de un nuevo ciclo de políticas progresistas, de un nuevo ciclo de políticas de izquierda en Uruguay cuando el Frente Amplio gane las elecciones y asuma la presidencia de la República y el poder en el Uruguay a partir del 1 de marzo de 2025. Pero no podemos concebir eso solo como un periodo. El programa, y así lo hemos discutido y forma parte de la base del Frente, de la génesis del Frente, tiene un rumbo, tiene que tener un rumbo, una mirada de país, una mirada estratégica más larga que implique que esas políticas se vayan llevando adelante durante varios periodos, porque es la única manera de poder cambiar estructuralmente al Uruguay como queremos hacer y como el Frente Amplio se ha planteado desde sus inicios. En ese sentido, tenemos importantes avances. Yo voy a decir algunas de las cosas que me parecen más relevantes a la hora de encarar este nuevo ciclo de políticas progresistas en el Uruguay. Una de ellas es un acuerdo sobre hacia dónde queremos ir. Sobre esa mirada de desarrollo, un desarrollo integral. Durante muchos años estableció nuestra región y ahora parece que los vientos en Argentina vienen para el mismo lugar. Una suerte de mirada que la economía resolvía todo. La economía es muy importante, es muy importante, son los cimientos, pero no es todo. En algunos momentos se pensaba a que la economía traccionaba. Este propio gobierno lo plantea cuando habla de que los mayas oro tiren adelante y después todo el resto de los problemas se solucionan automáticamente. Sin embargo, nosotros no, con nosotros como Frente siempre hablamos y recuerdo claramente al querido compañero Danilo Astoria a quien le mandamos un abrazo a la distancia, Danilo. Siempre hablamos de la necesidad de tener un rumbo. El programa, la base programática es así lo plantea. Doble compromiso, un rumbo a largo plazo y una propuesta concreta para 2025-2030. En ese sentido, esta mirada de desarrollo integral, incluyendo lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural, la presencia en el programa de lo cultural es muy importante, es un eje específico, uno de los siete que hemos planteado. Resulta crucial, además de volver a tener diálogo, contacto, directo, entender las necesidades de los diferentes sectores en Uruguay como el Frente se viene planteando en su estrategia. En segundo lugar, así lo hizo la Comisión y es inevitable hacerlo y contrariamente a lo que sucede con el gobierno actual que es extremadamente cortoplacista, es necesario tener una mirada a largo plazo. La Comisión analizó las tendencias mundiales que nos están afectando, lo que hace a la generación de políticas públicas y de legislación todos los días, la revolución tecnológica que tenemos en curso, el cambio climático, la crisis ambiental, la irrupción de los feminismos, las diversidades, la concentración de los ingresos y la riqueza, las pandemias, la nueva geopolítica del mundo, todo eso formó parte y esas tendencias mundiales. Es necesario que un país y en un nuevo ciclo de políticas progresistas en Uruguay estén en análisis permanente, porque nos van a indicar cuáles son los rumbos que el Uruguay tiene que seguir, que puede seguir y que desea seguir en cada una de las áreas. Esto implica planificación, está dicho en las bases programáticas, esto implica definitivamente darle al Uruguay una cultura de la planificación, una cultura en la cual el Estado alíñe los patitos y los diferentes niveles de gobierno alíñen sus políticas para llevarlas adelante. Y el sector privado fundamental conozca, tenga una indicación que diga, bueno, el rumbo es para allá y eso dé mayores certidumbres a la hora de poder invertir, a la hora de poder generar trabajo para nuestra población. Un cuarto punto fundamental es la institucionalidad. Nosotros no podemos cambiar, hemos hecho mucho en institucionalidad. Hoy a los compañeros y compañeras siguen discutiendo, bueno, reforma del Estado. Y ahí recordamos algún libro que había escrito Mario en su momento, compilado, y alguna presentación que hicimos conjuntamente haciendo una larga lista de los temas en los cuales el Frente Amplio cambió al Estado uruguayo. Y mire que son muchos, mire que son muchos. Pero igual en muchos aspectos tenemos un Estado del siglo XX y no podemos encarar problemas del siglo XXI con un Estado del siglo XX. Por lo tanto, ese es otro tema fundamental y crucial. Y por último, para no extenderme demasiado, la valorización de la mirada territorial. Acá tenemos compañeros y compañeras de todo el país. Esa dicotomía Montevideo-interior tenemos que erradicarla por completo. El país tiene muchísimos interiores. El país tiene muchísimas realidades y recorriéndolas nos queda mucho más claro cuánto tenemos que hablarnos entre los uruguayos y las uruguayas para contarnos cómo es el Uruguay en sus diferentes lugares. Y cada lugar tiene una solución diferente. Nosotros avanzamos mucho en un tercer nivel de gobierno. Lo seguiremos haciendo, tendremos que discutir mucho para ello. Ese tercer nivel de gobierno puede poner en cuestión que tengamos que tener 19 departamentos en el Uruguay. Porque estos han sido consecuencias de una evolución histórico-política que no necesariamente tiene que ser la más funcional al día de hoy. Pero tenemos la posibilidad real, como ya lo hizo el Frente Amplio, y estoy mirando a Liliana acá, en su programa del corredor de pájaros pintados, por ejemplo, en establecer programas regionales que tengan en territorio una potencia importante a la hora de cambiar las cosas y que abarquen mucho más de un departamento con problemáticas comunes. La problemática de la frontera, compañeros. El tema que estamos teniendo hoy en la frontera con Argentina, que uno va para cualquiera de los departamentos del litoral y encuentra voces con toda razón planteando esa problemática. Eso es un tema. El programa Región Centro que hicimos en la UPP y que eliminó a este gobierno a raíz y a caballo de lo que es la inversión de UPM en el centro del país, con afectación en el centro y en todo el noreste. Entonces, con todos estos elementos, que son algunos de ellos, todo el Frente va a transitar junto. Vamos a recorrer un camino de discusión ahora hasta el Congreso de Diciembre. En el Congreso de Diciembre vamos a levantar un nuevo programa del Frente Amplio para un nuevo ciclo de políticas progresistas. Vamos a definir las precandidaturas. Nosotros vamos a estar haciendo nuestro aporte luego y vamos a estar escuchando a Mario acerca de temas de estos y muchísimos más. Y vamos a lograr... Vamos a tener un año 2024 muy agitado. Pero el Uruguay va a ser ejemplo de nuevo. El Uruguay va a poner en su eje a la gente y va a tener a partir del 1 de marzo de 2025 un gobierno como el Uruguay, como la gente del Uruguay, se merece. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias.